Y lo más es una de las personas con más dinero sobre la faz de la tierra y al mismo tiempo es un personaje bastante importante para este mundo de la ciencia y la tecnología Esto debido a que es la cara visible de empresas importantes en este ámbito como SpaceX o Tesla Pero no todo es color de rosa y es que señoras y señores lo acaban de funar Nah ya en serio, hace poco apareció en la red un presunto video de Anonymous en el que se hablan varias cosas no muy positivas acerca de él A continuación les traigo el video doblado al español por mi amigo Sebastián Arenas quien por cierto enseña inglés para quien le interese, comenzamos Lo que vas a escuchar a continuación no es más que una traducción que no refleja en ningún momento el pensamiento o la opinión de este canal, es importante aclararlo Saludos ciudadanos del mundo Ah no, esperen, voz de Anonymous Saludos ciudadanos del mundo Este es un mensaje de Anonymous para Elon Musk Durante los últimos varios años has disfrutado de una de las reputaciones más favorables de cualquiera en la clase billonaria Porque te has aprovechado del deseo de muchos de querer vivir en un mundo con carros eléctricos y exploración espacial Pero recientemente tu cuidadosamente creada imagen pública está siendo expuesta Y las personas están empezando a verte como nada más que otro tipo rico narcisista que está desesperado por atención Al parecer tu misión por salvar al mundo está basada más que todo en un complejo de superioridad y de salvador que en una preocupación real por la humanidad Esto ha sido evidente para tus empleados por mucho tiempo También ha sido evidente para los niños jóvenes que trabajan en tus minas de litio en el extranjero Los cuales también están destruyendo el medio ambiente local Has mostrado tu disposición para dar golpes de estado con la finalidad de poner dictadores en los lugares donde se minan tus productos tóxicos Hasta te has coronado de forma prematura como el emperador de Marte Un lugar al cual estarás enviando personas a morir Tus fanboys ignoran estos problemas porque están enfocados en el bien probable que tus proyectos puedan traerle al mundo Pero no eres el único festival del pueblo Y tu competencia crece de forma más intensa con cada día que pasa Hay muchas otras compañías trabajando en exploraciones espaciales y vehículos eléctricos Solo eres el único director ejecutivo al que le han rendido culto por el shitposting y burlarse del mundo en las redes sociales De hecho, muchas personas ahora se están dando cuenta que la gran mayoría de los ingresos de Tesla En realidad no viene de la venta de vehículos Sino que viene de subsidios del gobierno Al vender créditos de impuesto al carbón para tu innovación con energías limpias Sin embargo, esto no es técnicamente tu innovación Porque en realidad no eres el fundador de Tesla Lo único que hiciste fue comprarle la compañía a dos personas mucho más inteligentes de lo que tú eres Martin Everhart y Mark Tarpenning Tesla también ha conseguido más dinero reteniendo bitcoins por unos pocos meses De lo que han conseguido al vender vehículos en años También es más que probable que estos bitcoins hayan sido comprados con estos subsidios gubernamentales Ahora se cree ampliamente que te has visto obligado a condenar la participación de tu compañía con bitcoin Para poder conservar el flujo de ese dinero verde del gobierno hacia las arcas de Tesla El argumento sobre el uso de la energía para la minería es una conversación muy matizada Que requiere un entendimiento bastante complejo sobre cómo funcionan las redes eléctricas Y cómo el exceso de energía es desperdiciado por las compañías eléctricas y obtenido por los criptomineros Esta es una conversación que has tenido por más de un año y de la cual estabas íntimamente enterado Pero tan pronto tu fuente principal de ingresos se vio amenazada Fingiste no tener idea con la finalidad de jugar de los dos dados Después, tu jugada al crear un consejo de minería de bitcoin Fue vista como un intento de centralizar la industria y tenerla bajo tu control Al leer los comentarios de tus publicaciones de Twitter Parece ser que los juegos que has jugado con el mercado de las criptos han destruido vidas Millones de pequeños inversionistas contaban mucho con las ganancias de las criptos para mejorar sus vidas Esto es algo que nunca entenderás porque naciste en las riquezas robadas de las minas de esmeraldas sudafricanas Y no tienes idea de la lucha que libran la mayoría de las personas trabajadoras del mundo Por supuesto, ellos tomaron su propio riesgo al invertir Y todos saben que deben estar preparados para la volatilidad de las criptos Pero tus tweets de esta semana muestran una clara indiferencia hacia la persona trabajadora promedio Mientras a las personas trabajadoras se les continúan deshaciendo sus sueños por culpa de tus pataletas públicas Continúas burlándote de ellas con memes desde una de tus mansiones millonarias Puede que creas que eres la persona más inteligente de la habitación Pero ahora has encontrado a tu contrincante Somos Anónimos Somos Legión Espéranos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.